Nunca imaginé un amor así Que con tal paciencia Viera lo mejor de mí Y descubrí en mi interior Que no existe nadie como tú Pierna como una flor Un vaso frágil eres mi amor Fuertes son los lazos que nos unen Entre Dios, tú y yo Vivir amándote toda una vida Y disfrutarte con tus alegrías Porque el amor de Dios Echa fuera todo el temor Y a pesar de la dificultad Cualquier problema o adversidad Su gracia y fidelidad Hasta el final Nos sostendrá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Este amor de tres cordones No tiene igual Pues es firme como una roca Y nunca caerá Se sostiene Aquel que es Amor por la eternidad Vivir amándote toda una vida Y disfrutarte con tus alegrías Porque el amor de Dios Porque el amor de Dios Echa fuera todo el temor Y a pesar de la dificultad Cualquier problema o adversidad Su gracia y fidelidad Hasta el final Hasta el final Hasta el final Nos sostendrá Nos sostendrá Para siempre Mi amor 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 Gracias por ver el video.